No podía ser un año fuera de la controversia. Y la noche preliminar, el día que... Pues cuando se mostró en la competencia en National Costume, en trajes típicos de su país, la candidata de Canadá salió representando una hoja de marihuana. Eso generó muchos comentarios diciendo de qué se trataba. Bueno, me fui directamente a hablar con el director de Miss Canadá, el señor Denise Davila. El señor Denise Davila me ha dicho a mí... Y súper relajante. Claro, bueno, te digo una cosa. El señor Denise Davila me dijo que era que quería mostrar que Canadá era un país que estaba abierto a que la marihuana no solo recreativa, sino también que sea legal para tantas personas que tienen problemas por usos médicos. Le dije a él si efectivamente esa era una estrategia de mercadeo para que todo el mundo estuviera hablando como estamos en este momento y la noche preliminar. Y me dijo que no, que esa fue una decisión que tomó Miss Canadá porque su mamá trabaja con enfermos terminales donde el uso de la marihuana como para fines de la salud ha ayudado muchísimo y ese era un lenguaje, un mensaje que quería mandar. Que ella quería transmitir. Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? Se había retirado. ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar. Nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.